Ronald, ¿qué te pasó? ¡Tatis, no veo por este ojo! ¡Me caí! ¡Me caí en la entrada de la puerta! Ronald, a mí no me creas tonto Ese morado que tienes en la cara es de un golpe Ronald, ¿qué sucedió? ¿A quién vas a golpear? Chicos, ha llegado mi peor enemigo y tengo que enfrentarme a él ¿Quién es tu peor enemigo? ¡El imbécil que me dejó así! ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a ver las cámaras de seguridad Y así vamos a ver quién golpeó a Ronald ¡Ay, no! Chicos, miren, él es el que te golpeó Déjame, déjame Vamos a ver, miren, miren ¿Quién te golpeó? ¡Ay, se ve su rostro! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Quién es él! Vamos a poner la denuncia y también llevemos esto aquí Ronald, tranquilo, ya vamos a poner la denuncia Mira, vamos a hacer todo lo posible ¡Maldito! ¡Fue ese, no! ¡Fue ese, el falsificado! ¡Maldito! ¡Tropos de maldita! ¡Allá va, allá! ¡No vamos a dejar que se escape! Tranquilo que lo vamos a atropellar ¡Si es necesario, lo vamos a hacer! ¡Allá está, mira! ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Dice, haré que tu vida sea imposible Como se la hiciste a ella ¡Maldición, maldición! ¡Se está dirigiendo! ¡Devuélvete, muévete, papá! ¡Se devolvió! ¡Allá va! ¡No lo vamos a dejar perder! ¡Yo veré, parce! Tranquilo ¡Miren, miren! ¡Nos están dando señas! ¡No se está haciendo pie! ¡Hola, nos están haciendo pie! ¡No se haciado! ¡Tranquilo! ¡Lo tenemos acá al acecho! ¡Vamos detrás de él! ¡Cuidado con la moto! ¡No, tranquilo! ¡Ya sé conducir! ¡Se está yendo para acá! ¡Se salió, se salió, parce! ¡Ya, ya, ya, ya! Tranquilo ¡Aquí lo puedes rodear! ¡Ya lo hemos rodeado! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí, aquí lo tenemos! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Pájate! ¡Pero muérete, Ronald! ¡Muérete! ¡Rápido! ¡Llama! ¡Hijate! ¡Joder! ¡Ven para acá! ¡Aquí, Ronald! ¡El físico no mudó! ¡Vamos! ¡Queremos que ir rápido! ¡Ronal! ¡Allí está! ¡No, no! ¡Es una juguita! ¡No, Ronald! ¡No está! ¡Por el caño! ¡Vamos para acá! ¡Por el caño! ¡Por el caño! ¡¿Dónde está?! No sé, Ronald No debe estar tan lejos ¡Ronal! ¡Por el caño! ¡Por el caño! ¡Por el caño! ¡Por el caño! ¡Dios! ¡Nunca había vivido algo así! ¡Desapareció! ¡Cabrajo! ¡Amor! ¡Bájate! ¡Yo a buscarlo! ¡Ronal! ¡Ven! ¿En dónde? ¡Aquí, mira! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ronal! 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 ¡Se descabulló! ¡Ven! ¡Aca! ¡En el túnel! ¡En el túnel! ¡En el túnel! ¡Uy! 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 ¡Subanse al carro! ¡Uy! 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 ¡Un perro! ¡Mejor larguemos de aquí! ¡Uy! ¡Subanse! ¡Subanse! Sin embargo, yo creo que es necesario que vayamos a la estación de policía ¡Uy! ¡Maldito demente! Espera No es por nada, pero no voy a olvidar este día ¡Jamás! ¡Uy! ¡Echa abajo! ¡Echa abajo! ¡Echa abajo! ¡Echa abajo! ¡Ese estuvo épico, ¿no? ¡Ajá! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Vamos! ¡Allá está! ¡Allá! ¡Allá! ¡Cállate el celular! Chicos, ya Ronald está poniendo la denuncia y miren, ahí está hablando ahí con un policía Creo que se conocen Creo que sí Y están mirando hacia acá Creo que le está contando todo lo que sucedió Ah, claro, tiene que contarle todo con detalle y todo lo que le sucedió Bueno, ahorita Ronald nos contará qué es lo que está diciendo la policía Esperemos a ver qué Tenemos que esperar a que Ronald nos cuente todo Miren, ahí viene Bueno, vamos a esperar ¿Qué? Vamos a echarle pito y que venga de una vez para echar chisme ¡Ronald! 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 ¡Ven! ¿Qué te dijo? ¿Qué hablé con el policía? Me dijo que lo mejor era que le disparara yo mismo Yo no creo que el policía te haya hecho eso, Ronald Yo no creo que la policía te haya hecho eso, Ronald ¿Qué te ha dicho? Me dijo, joven, yo y usted le meto un tiro Justo en la mitad de los ojos por volverlo así Creo que yo voy a ir a hablar ¿No, Ronald? Pues no sé, no creo que sea buena idea Estaba como de valgenio No, yo creo que no, pues sí, Ronald Creo que tiene el síndrome que te da a ti a veces ¿Cuál síndrome? De las... ¡Ronald! ¿En serio, qué te dijo la policía? Ya puse la queja Me dijo que iban a revisar todas las cámaras de la ciudad Para ver si lo encontraban Pero que era muy extraño Pues sí, es extraño ¿Quién va a utilizar una capote y golpear a las personas? No era normal que un hombre estuviera persiguiéndome Que yo tenía enemigos Pero sí dijiste que era una amenaza ¿Te están amenazando? Ronald, yo creo que debemos hablar y que nos cuente qué está sucediendo Porque el que acá sabe más todo eres tú Estás ocultando algo, ¿verdad? Tú nos estás ocultando, Ronald Que yo sepa Nada, pero... Yo sé que si estoy en el maldito auto y vamos a hablar Ronald nos está ocultando algo Sí, algo debe ser Pero qué es... No lo sé ¿Qué será? Nos vamos de aquí ¡Ese aguacate casi me lleva adentro! Haré que tu vida sea imposible como se la hiciste a ella Haré o haré que sus vidas Porque también nosotros nos vemos aquí afectados, Ronald ¿Puedes hablar, por favor? ¿Qué es lo que estás ocultando? Es mejor que hables antes de que la policía empiece a actuar sobre este caso No espero que actúen porque no tengo ni idea de lo que está pasando Me estás mintiendo, ¿verdad? Sí, a mí sí me mintiendo Mira esa cara Yo estoy mintiendo ¿Sí? Sí Ronald, estás mintiendo ¡¿Qué no?! Sí, Ronald, lo acabaste de decir Acabaste de decir Sí, Ronald, dinos qué es lo que sucede Entremos y lo dialogamos ¿Entendido? Te voy a dejar el otro ojo así, si no respondes Oye, si guarda eso, no sé qué funciona también ¿Cómo? Pues es que ya Ronald llevó todo a la estación de policías Ronald, ¿qué sabes? Chicos, se los juro que no va a ser nada ¿Por qué al principio no querías contarnos lo que te sucedió en el ojo? Pues porque me daba pena que me golpearan Pues qué pena que te golpearan Ay, qué pena que me golpeen Sí O pena de que te viéramos llorar ¡Cálate! ¡Qué pena que te viéramos llorar! ¿Qué pasó? Nunca sabes que llorar ¡Carajo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Rompieron el bolo! ¡Ay no, 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 no! ¡No, no! ¡No, mi estatua! ¡Carajo! ¡Rompieron la estatua! ¡Las cisternas! ¡Las rompieron! ¡Las cortinas! ¡Las cortinas! ¡Amor mira! ¡Rompieron acá las cortinas! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Dejaron un mensaje A ver si aprendes a no meterte a casas ajenas, Ronald ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¿Sabes? Ya entendí todo Y no soy torpe para entenderlo ¿Yo tampoco que entendiste? ¿Entendiste? ¡Sí! ¿Qué entendiste? ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene Ronald? ¡Amor! Pues que esto lo está haciendo la bruja ¡Sí! ¡Maldita bruja! ¿Yo? ¡No, tú no! ¡La otra bruja! ¡La mamá de Vale de seguro contrató a alguien para mandar a hacernos todo esto! ¡Ya tiene todo sentido! Entramos a la casa de Ronald sin permiso, ¿cierto? ¡Exacto! ¡Se está vengando! Ronald, esto es muy personal, pero nosotros también nos estamos viendo afectados Ya sabemos quién está detrás de todo esto Puedes ir a la estación de policía y decir que es la mamá de Vale que contrató a un señor para hacernos todo esto Ya sé quién es el señor ¿Quién? ¿Por qué tanto misterio, Ronald? Sí, Ronald es misterio, ¿ok? ¿Quién? Es el padrastro de Vale ¿A qué? ¡No! 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 Ya! ¡No! Gracias por ver el video.